de tema algo sumamente positivo porque gracias a sus denuncias en su informativo a la noticia en la comunidad una vez más las autoridades dieron solución a un problema que aquejaba a los habitantes de un sector del suroeste de Guayaquil Jorge Salazar acudió hasta este lugar para constatar este nuevo caso resuelto por la noticia en la comunidad por inofensiva que parezca esta tapa de alcantarilla de aguas hervidas había provocado varios incidentes en las calles 38 y Colombia suburbio de Guayaquil por aquí pasan bastantes peatones del colegio patria ecuatoriana son estudiantes varias veces se han caído aquí se tropiezan es el relato de uno de los habitantes del sector quien al no contar con respuestas escribió el número de denuncias de la noticia en la comunidad y el caso fue expuesto para que venga la empresa y nos ayude con este arreglo que de verdad tiene seis meses aproximadamente transcurrieron pocas horas para que una cuadrilla de obreros de EMAPAC se haga presente y reemplace la estructura vetusta por una de hierro tenemos un plan que anualmente incorporamos cerca de aproximadamente 50 mil tapas que se cambian a lo largo de cada año llevamos hasta la actualidad cerca de 15 mil tapas finalmente la alcantarilla quedó así permitiendo que los transeúntes puedan movilizarse de una forma más segura gracias a la gestión de la noticia en la comunidad fue una reacción muy rápida gracias a la oportuna noticia del canal más antiguo RTS todo este sector de aquí se encuentra muy agradecido con usted y con la empresa de EMAPAC que está muy bueno que se hayan dado cuenta que hay aquí defectos y que vengan a arreglar al barrio informó Jorge Salazar bien hay quien otro caso resuelto felicitaciones a las instituciones que tuvieron que colaborar pero no se olviden ustedes aquí se quejan a las buenas o a las malas pero a la bola tienen que parar porque si no es se van a hacer a crecer